Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ONU reunió a representantes de 37 países para crear una organización que encarnara una cultura de solidaridad intelectual y moral de la humanidad. La educación, en su sentido más amplio, cumpliría un papel fundamental para conseguir este ideal. Durante la Segunda Reunión General de la UNESCO, llevada a cabo en la Ciudad de México en 1947, se acordó desarrollar un programa de educación fundamental y la creación de centros regionales en distintas partes del globo. Este programa tendría como finalidad brindar una educación básica para ayudar a las comunidades a liberarse de las enfermedades endémicas, mejorar la economía y establecer nuevos procesos productivos. En 1948, Educación Fundamental pasó a formar parte de los programas prioritarios de la UNESCO. Se esperaba establecer este programa en las regiones poco desarrolladas y vulnerables del planeta. Inicialmente se desarrollaron programas piloto en Anquín, China, Nayasland, hoy Malawi, Tanganyika, hoy Tanzania, y el Valle Marvial en Haití, asesorados por la UNESCO en materia de investigación del medio social y ecológico, preparación del plan de educación colectiva y divulgación de materiales educativos y audiovisuales. En las conferencias regionales que se realizaron en París, Caracas y Birmania, los especialistas en educación fundamental plantearon que los problemas de instrucción, alojamiento, alimentación, cultura y organización social guardaban cierta similitud entre los países subdesarrollados. Posterior a los programas piloto de educación fundamental, se estableció el denominado Programa de Educación de Base, dedicado a enseñar las primeras letras en comunidades apartadas. Esta iniciativa requería contar con materiales educativos específicos y capacitación para los docentes que trabajarían con los habitantes de las comunidades en las que se desarrollaría. Las experiencias de las escuelas de trabajo en Behar, India, los métodos de formación docente de la educación social y urbana en Egipto, el trabajo de la Fundación Sloan en las montañas de Kentucky y las escuelas de enseñanza básica del inglés en Tanzania fueron analizadas por los especialistas de la UNESCO para plantear la creación de centros dedicados a atender las necesidades de los sectores marginados de la población. Así, a partir de los resultados de los programas piloto y de educación de base, la UNESCO acordó establecer un centro de formación de docentes y elaboración de materiales educativos en Pátzcuaro, México. El antecedente de las misiones culturales realizadas por José Vasconcelos en 1923 y el programa piloto en el estado de Nayarit hacían que este lugar fuera idóneo para instalar el Centro de Educación Fundamental que finalmente inició actividades en 1951. Las actividades de formación de docentes y especialistas en educación fundamental y de elaboración de materiales educativos se realizaban simultáneamente en las aulas y en las comunidades. Los becarios debían identificar las necesidades de los lugareños y diseñar sus programas a partir de este diagnóstico. Muy pronto, las expectativas que generó el programa de trabajo del CREFAL dejó ver la necesidad de establecer dos proyectos más. El programa de ayuda técnica para el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura, el desarrollo económico y la formación de profesionistas y los proyectos asociados como servicio de asesoramiento en educación fundamental que funcionaron en distintos países de Asia, África y América Latina y el Caribe. También, en 1951, se creó un segundo Centro de Educación Fundamental en Sri Lanka, donde el 85% de su población era analfabeta y luchaba contra la sequía y el paludismo. Un año después, en la Conferencia General de la UNESCO, de 1952, se acordó establecer otros dos Centros de Educación Fundamental, uno en Libia y otro en Egipto. A 73 años de aquellos esfuerzos por llevar una educación mínima a los lugares identificados entonces como de mayor pobreza y marginación, siguen vigentes los Centros de Educación Fundamental de Egipto, Sri Lanka y México.